¡Suscríbete! Ahí entré Cuidado con las camas ¡Vamos a la cama! ¡Uff! Llegan atrás Juguemos Estos tipos de surcamitas Juguemos juntos Ten cuidado Altura El Spooky El Spooky ¿Se lagueó un bar? Llema que no Sigan haciendo focus Sigan haciendo focus El churro nuestro El churro nuestro El churro 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 me dijo que estaba lleno me he quedado pero no estoy droga pero si morir lleno es otra cosa te voy dejando limpiar y luego vas a pedir a lleno ya vengo como que ya viene tengo que irme guarde a ti, guarde a ti guarde a ti guarde a ti guarde a ti ahoy y ganamos a ti ganamos llevo el par eee 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 el season es el brother wtf hay que dejar el droperino ese y el season que hace con oh wow el season que es mas malo que es comida eee 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 el elmo 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 Al elma, 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 al elma. No, chucholía. Está re faculsiando los ricos. Ah, qué padre, qué niño roca. Seguindo al lava, seguindo al lava. ¿Por qué se habla de... a ver, a ver, a ver? Al equipar de ruedas. Estamos aquí, en el centro, a parte de la ruedas. No, 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 tenemos que reunir todos. Tenga nada... Al red azul, al red azul, al red azul, bien. Red azul, bien. Red azul, bien. Podés partir, también. Podés partir, del lava. Podés partir, tú. Podés partir, podés partir. Red, creo que estás... No, me muérez, Julio. Está bien, eh. Era de fin del Toler. Muy vale, vale, vale. lo voy a dejar que mi alma tengo el tipo tengo el tipo sí sí hay así su vez mandado y el rap ayuda en el barro ayuda en el barrio quiero ver a todos juntos ay 버teno ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tenéis los hijos? A parte de aquí. A parte de aquí. A parte de aquí. A parte de aquí. El tira mío que es un... Dillán. DG3. 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 Este es Marte. Espera. Delante. El camarito acaba de morir uno. DG3. 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 Están bajando muchísimo. No entiendo como. El helmo está atrás. El helmo. Gackeado el helmo. Uy perloqueado. Gackeado el helmo. Gackeado el helmo. Si pelotudo. Muere muere el helmo muere muere. Es un puto tanque. Murió. Agarale Witte. Agarale Witte. Parlen. 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 Mucho. La cama no saca nada. Claro. No saca nada. Pero si te llega a agarrar menos corazón. Tengo el helmo. Tengo el helmo. Igual el helmo. Igual el helmo. Igual el helmo. La cama se ha tocado. Ya el helmo. Perloqueado el helmo. El helmo. El helmo. Pocus pocos el helmo. Tiene perleo. Veo que lo van a tanquear. Veo que lo van a tanquear. Veo que lo van a tanquear. Ya no tiene foto. Ya no tiene foto. Pocus jxdino. Póngale F. Pocus jxdino. Se va pa el sur. Si. Ahí está. Aquí está. Aquí está. El vino quiere quitear. 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 A tu barriamos. Quiere quitarte. La llevo quitea. ¡No! Tira uno, tira uno. Ya tengo el exigino, tengo el exigino No es por nada, pues los aliens muestran en mierda No, no, no están con nosotros, están en la otra, están en la otra Ayúdenme al mar, venga bien Oye, Bardin, ¿cuál es Bardin? ¿Cuál es el exigino? Bardin, ahí está el exigino, ahí está el exigino Por favor, por favor, por favor Bardin, vete Vete Bardin, vete, vete por ti si morimos No Bardin, vete, vete ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por la lava están los aliens ¿Dónde está el Bardin? Oiga ¿Alguien quiere jugar el de Joli? Callate, callate, tío Vale, este güito, yo lo voy a bañar el señor Rota Ah, no, no, lo va a bañar Bañame, suyo Olimpí, olimpí no tiene La paniqué, la paniqué No, porque perdió a todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos son? Bardin, tú corres solo, amigo, tú tienes P3 Sí, Bardin, tienes resistencia ahí al P3 Para mí, T3 se me hace Allá hay uno, Yarim, solo, allá había uno solo Oh, por ahí Ok A meterse de un pelotudo Ya no voy Métese en el spawn, no muere, no voy Voy, ya terminaron de jugar para los niños No voy Yo soy bohem Quien me dijo Tritado No, no, no No, no Ya les dicen, les tienen, les dicen Ya les dicen, les dicen, les dicen ¿Está la quichando o no me quichando? ¿Dónde está Aguarrillito? ¿Dónde está Aguarrillito? ¡Perojando! ¡Gracias! 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 Vamos todos los 3 FAMANTO y FAMANTO ¿Dónde estás? Dime por dónde Vamos a ir, vamos a ir todos Vamos a ir, vamos a ir todos Vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Oye, oye, oye No, no, no Vamos a ir, vamos a ir Del portal, del portal Del portal, del portal, del portal Se tiró ¿Se tiró? Se tiró ¿Plito? Reina Se tiró ¿Plito? Estaba pasando O 청ano, corre Corre ahora a ver Solo salen, solo salen ¿Cuál es? Losayer Bardi no esta de aquí Bardi pero venido Bardi Mas a Bardi Bardi no esta de aquí Es que te llevo un Bardi Hey maten al Larcher Es que es un Monestia Si 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 Aquí el Larcher Ahí van nosotros Le van un poco No, yo un coro para mí. Entra en el Spam, entra en el Spam, entra en el Spam. Uy, el Elmo, el Elmo, el Elmo, el Elmo. Tranquilo, tranquilo. Entra en el Spam. El Elmo la paniquea. Entra en el Spam. Entra, 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 entra. Ya. Entramos. Aquí, en la iglesia, aquí. Mira, mira. Acá les damos fight, acá les damos fight. Acá les damos. Pero no vamos, tenemos. Ya, metémonos en el EIR, metémonos en el EIR. Ya, 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 metémonos, metémonos. Silence, silence, metémonos, ya. No podemos gastar.